Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido esta semana es un hombre de la entraña independiente Santa Fe, un futbolista que llegó por primera vez a Bogotá desde su natal venezolano en el 2008 y hoy en día, 12 años más tarde, es uno de los grandes ídolos del León. Se trata de Luis Manuel Seijas, quien cumplió esta semana 34 años. Comenzamos. Seijas cuenta con una zurda formidable y una gran precisión en la pelota quieta. El 19 de noviembre de 2015 aprovechó este recurso para prender la algarabía en el campín y darle la victoria a los cardenales frente a Lúdica. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Rencontra! El venezolano también es pícaro en la cancha. Prueba de ello fue el tanto que le marcó a Deportivo Cali el 17 de mayo de 2009, dejando a un defensor en el suelo y superando a Sebastián Blasquez con un imponente bombazo. Luis Manuel Seijas también ha tenido definiciones elegantes, como la que hizo el 17 de abril de 2016 frente a Deportivo Pasto, venciendo a Nelson Ramos con un exquisito taquito. El primer gol de Seijas con Santa Fe se dio el 9 de febrero de 2008 en un clásico de rojos frente a América de Cali. Ese día, el volante sorprendió a Ariam Bervia rompiéndole el arco con un maravilloso zurdazo. ...se da ganas con golpe de cabeza, aquí queda un rebote... ¡El balón al fondo! ¡Gol de Francisco Nájera! ¡Sí! ¡Finalmente, el venezolano se atreve con la zurda! ¡El balón al fondo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! En el primer lugar nos encontramos con una curiosa notación, que tuvo lugar el 19 de marzo de ese mismo año. Aquella noche, el venezolano sacó del sombrero lo que parecía ser un centro, pero terminó siendo un maravilloso globito con el que colgó al portero Roberto Mosquera. ¡Hombre independiente Santa Fe! ¡Llega al marco! ¡Figurazo! ¡Figurazo! ¡Gol! ¡Soy independiente! ¡Soy independiente! ¡Santa Fe! Es tiempo de despedirnos. Espero que les haya gustado. Y para ustedes, ¿Seijas debe retirarse Santa Fe? Escríbanlo en los comentarios. No olviden seguir todas las recomendaciones, suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del Top. ¡Chao, chao!